Vamos a ver el siguiente hilo de Arroba a Letupía. Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa, no tiene nada de líquido. Pasó en el arroba IPN-MX de Zacatenco. No puede ser que el personal de salud esté haciendo esto. Compártan. Abro hilo. En el video se ve claramente que solo se mete la aguja y no se aplica nada. Se la acusó en tiempo con un superior y efectivamente reconoció que fue un error que no volvería a suceder, pero de eso no podemos estar seguros. No sabemos los motivos que llevó a la enfermera a engañar a un paciente, pero esto no puede quedar así. Se le hará una denuncia. Favor de difundir para que estén muy atentos todos. Tengan mucho cuidado cuando vayan a vacunarse ustedes o algún familiar. Si acompañan a alguien, chequen que todo esté en orden y que estos médicos y enfermeros cumplan con su deber. Arroba HLGATEL. Después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un error y que le aplicaría correctamente la vacuna a mi tío. Aquí el video. Y ahora se ve en la jeringa que baja el émbolo con líquido. Estén atentos y que no les pase por favor. A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud informó, con relación a los hechos ocurridos en la jornada de vacunación de ayer en la unidad macro vacunadora, con sede en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, donde una voluntaria cometió un error al aplicar el biológico a una persona adulta mayor. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lamentan lo ocurrido e informan lo siguiente. Este hecho fue reportado por un familiar acompañante del adulto mayor, a quienes se les ofreció una disculpa y se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestigó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación. Se informa que la vacunadora voluntaria fue retirada de la cédula de vacunación correspondiente. Es un compromiso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del IMSS velar por la salud de toda la población. Se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación. Al viralizarse este hilo generó el hashtag VACUNADA. Ten mucho cuidado con la infotemia y sé muy analítico con la información que encuentras en redes sociales. Suscríbete a Platica Poblan.